Hola, bienvenidos a Recetas para Recordar. Hoy como acompañamiento vamos a preparar unas chips de calabacín. Una vez pelado el calabacín, lo estamos cortando fino con la ayuda de la máquina, evidentemente también se puede hacer cuchillo. El calabacín bien fino cortado lo ponemos en leche con sal antes de freírlo. Lo vamos a pasar solamente por harina y a la sartén. De la leche lo coloreamos con harina y a la sartén. Y este es el resultado de las chips de calabacín. Están muy ricas. Recordad que podéis seguirnos tanto en YouTube como en Instagram y en Facebook. Y dadle a like si os ha gustado.